Con dolor y tristeza, el mundo de los medios audiovisuales, familiares, allegados y amigos despidieron a John Stevens Londoño Laguna, el reconocido productor de la ciudad, quien falleció durante este fin de semana. A las afueras de la clínica Magdalena, las personas que vivieron momentos con London, como era llamado de cariño, lo acompañaron hasta su última morada. En las noticias, lamenta esta pérdida y envía un mensaje de condolencias a su compañera Mónica Arcella, comunicadora social de la ciudad, a sus familiares y amigos.